Bueno, pues sigo aquí. Bueno, aquí estoy con una ex votante del PSOE y tenemos gente dentro, pero no nos quieren abrir. Están ahí sentados trabajando y tiene que haber otra puerta. Lo que pasa es que, claro, como estoy aquí... ...que han venido algunas personas ya, no me puedo yo escapar porque no hay... no pone... dicen que hay una puerta trasera. Pero por aquí estamos mirando que hay un ordenador encendido que pone Programa Electoral Participativo. ¡Que estoy en la puerta! ¿Me podéis atender, por favor? Hola. Aquí se está ganando uno. Aquí hay uno. Hola. ¿Me podéis atender, por favor? ¡No os escondáis, hombre! Fijaros, el partido... partido de la transparencia. ¿Han echado todas las cortinas? ¿Las han echado todas? Hasta luego. ¿Han echado todas las cortinas? ¿Las han echado para abajo? ¿Que sí, Tina? Sí, todas, todas. Todas, todas, todas. Aquí otra ex votante de este partido, ¿eh? Hola. Y encantada de no votar más. Encantada de no votar más. Bueno, han echado todas las persianas. Están ahí. Están a oscuras. Todas las persianas están hechas. Buenas. Ya está empezando a venir gente. ¡Abrir las cortinas! ¡Que entra la luz del sol! Eso, que tienen alergia a la calle. Claro, hombre. Que hay que ahorrar energía, hombre. Y no tengáis las luces encendidas. ¿Tienes? Que este dinero es de todos. No, te diré. Hay alergia a la calle. Hay alergia a la calle, sí. Hombre, que no nos vamos ahí. Venga, hombre, que sois tan valientes en las redes. Que son tan valientes en las redes para... Venga, Enrique, que estamos aquí. Que vamos viniendo a más gente. Vaya a llamar a la policía. Venga, hombre, que nos vayas a explicar simplemente las cosas que decís, las mentiras a la cara. Nos vemos a la cara, que muchos estáis por las redes sociales. Enrique, que te he visto, que estás conectado. Vente ya para acá. Enrique Marín, que es que está en la universidad. Está liado. Está en la tutoria. Hay que ver. Todo cerrado con Alicante. Pero está entrando gente por otro sitio. Está como un deseo, porque lo he visto yo. Sí, pero es lo que te digo, que no estará señalizado en el telefonillo. En el interfono no estará señalizado. Sí, en el telefonillo es que no sabemos. Es que esto es un edificio privado. Tampoco queremos molestar a los vecinos. Si el Pepe ya dimos por saco, si los del Pepe, si los que van a pasar esa foto, para que hagáis vosotros el montaje. Ese jueguecillo sucio que os tenéis, Pepe PSOE, os lo metéis por el culo. Si no por el coño, que se lo metáis ahí. Mira, esta era una votante vuestra. Si no, se lo metéis por el coño, por las pechas del coño. No digas, no digas, cha cha boca. La boca, lo que estoy por... Vamos. La verdad que coño es su voto. Qué pocos cojones tienen, eh. Pocos. Se salía aquí a dar la cara, eh. A dar la cara. Que lo vemos en las redes. Esto, 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 esto. Y no tienen narices, eh. Siempre están por las redes. Están caldo por la cara. Diciendo, Jesús, eres no sé cuánto. Decírmelo a la cara. Que venía aquí a deciroslo. A la puñetera cara. Ah, aquí, aquí se dicen las cosas. Y esto votaba, eh. Como yo. Qué gilipollas hemos sido, coño, votaron. Ahora cuando sepas qué vas a votar. El chorizo es mío. ¿Qué votaste tú? Chorizo. Que le da mucho por culo. Chorizo. Eso es voto nulo. Chorizo. Metí un choricillo, pero bien puesto. Para que el sobre, ¿qué? Llega con su papel blanco. Con su papel alba. Con su papel alba, ahí. Chorizo. Qué coraje os da que nos abstengamos o batemos nulos. Os da un coraje a todos los partidos que sois todos la misma mierda. No tenéis cojones a sentarnos con nosotros. Que nos lo merecemos, eh. Que somos miles. Que nos merecemos que nos escuchéis. En vez de nada más que decir mentiras. Escuchad a los ciudadanos que estamos aquí. Poca vergüenza tenéis. Y ahí dentro no se atreven a abrir. Voy a llamar otra vez. Vete aquí, vete aquí. Vamos a llamar otra vez. Oye, mira. ¿Y si dejamos... ¿Y si dejamos el dedo pulsado? Fijaros. Esto es una travesura, eh. Voy a ser cobarde, eh. Esto es dejar el dedo pulsaico aquí. Y a lo mejor el sonido les molestará. Por Dios, ¿qué es de día? Que estáis gastando mucha energía. Que soy el partido de izquierda. Estoy aquí con el dedo. Ni con el dedo pulsado. Venga, venga. Se ha oído una puerta. A lo mejor esto les está dando pulsado. Que mantenga el dedo. Mira, mira. Esto les está cabreando. El dedito pulsado. Venga, hombre. Por Dios. Necesito que me lo expliquéis. Es que no se puede... No se puede decir difamaciones sobre mí. Dar la cara, por Dios. Que no lo tengamos que arreglar esto en los juzgados. Por favor. Si soltáis cosas en las redes sociales diciendo mentiras y que estoy desprestigiando... Bueno, es que sabéis una cosa. Es que Susana Díaz dice que soy como el Bárcena. Hombre, si soltáis esa cosa, si esa hija de su madre suelta estas cosas de mí, por lo menos las pruebas. Ah, pero no mintáis. No digáis las cosas... Porque es que no me rebatís nada. Que una cosa es verdad que tengo mala boquita y que me podéis poner una multa por deciros cabrones. Yo lo entiendo. Y la pagamos entre todos. Si eso ya estamos acostumbrados. Pero, hombre. Todas las cosas y todos los datos que estamos dando... Queremos explicaciones. Hostia, me duele el dedo, eh. No estáis dando cuenta todavía el pifote que voy a liar a todos, ¿no? Al trifachito, como decís. Yo... Estáis muy encorajinados, la gente de izquierda, porque no he aceptado ningún cargo que creíais que iba a aceptar algún cargo de los nuevos sinvergüenzas que gobiernan en Andalucía. Yo sé que eso os tiene que molestar. Os tiene que joder que un médico... Mira, me ha dicho... Dime la frase que me ha dicho antes, que me ha encantado. Espérate, que os voy a enseñar una cosa. Jesús, me alegro de... Igualmente, hombre. Enhorabuena. Por todo. Espérate. Es tu señora. ¿Es tu señora? Sí, y estamos... Si quieres, no sales, pero lo dices. Sí, salí, salí. ¿Ah, sí? Es que me has dicho una frase antes, que me ha encantado. Me ha parado antes viniendo para acá. Que eres mi mejor político sin ser político. Ahí está. Eso le da coraje. Eso le da coraje. Que estoy contigo... Dice que soy su mejor político sin ser político. Lo sácame a mí y que salga... Que eso es lo que os revienta. Sí. Eso es lo que los revienta. Que hagamos por... Que tomen por culillos, sí. Eso es lo que les revienta. Mucho. Te agradezco esa frase que la voy a llevar aquí, grabar ahí con el corazón. Para que tú veas, para que tú veas. Que sepas que estamos contigo. Lo sé, que está bien preencho. Se lo he dicho, que no me ha encontrado antes los dos solos. Y hemos estado... Sí, es que me ha pillado aquí cuando estaba esto abierto. ¿Qué pasa? Que han cerrado y no hay cojones de abrir. No tiene, voy a esperar a que siga. Bueno. Alá, muchas gracias. Vale, a todos. Hasta luego. Bueno, me preguntáis mucho por qué sigo. Pues porque tengo una asociación de miles de pacientes, de personas sanas, de profesionales, que defendemos la sanidad pública. Y algunos todavía seguís pensando, ¿y por qué sigo? ¿Por qué sigo? Y sigo, y sigo, y sigo. Bueno, ahora me conecto en otro ratillo. S-O. Esa S y esa O, fuera. Partido español. Es lo único que tiene este partido. La verdad, qué pena, ¿eh? Qué pena. Si mi abuelo Pepe estuviera vivo, de verdad. Se lo digo siempre a mi padre, ¿eh? Que mi abuelo si estuviera vivo viviera esto. El otro día mi prima me lo decía. Eso sí que era un socialista, de verdad. Eso sí que era un socialista. Y no los mierdas que estáis ahora. Ahí está una en el ordenador, con un chavalillo joven, buscándole el platillo de lentejas. Esto es de lo que vive Andalucía, del apesebramiento. Pero los de derecha, shhh, no. La ley es la ley. Y los derechos, los impuestos, se tienen que destinar a lo público. No a fomentar la sanidad privada, ni la educación privada. Eso lo hacéis con vuestra polla y con vuestro dinero. Cuando os paguen el sueldo, cogéis y os gastéis dinero en lo que queráis. Esto se lo gastan en putas de cocaína. O sea, vosotros lo que queráis, en vuestras clínicas privadas, pero no con el dinero público. No. Que esto no es Venezuela, no me vengáis. No sabéis ya dónde etiquetarme. Etiquetarme solamente en un sitio. Que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley. Cabrones.